Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Que como se adora el sol, así se adora la luna Ay, como se adora el sol, así se adora la luna Así te adoro Montuna, por ser mi primer amor Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Voy a vender mi caballo, para comprarte un bohío Voy a vender mi caballo, para comprarte un bohío Si ya tengo junto al río, una jaula con mi gallo Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Contigo sería feliz si me tratas de buen modo Porque yo contigo sería feliz si me tratas de buen modo Porque yo siembro de todo lo que produce el país Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Yo tengo preciosa Indiana, un cuadro color de rosa Yo tengo preciosa Indiana, un cuadro color de rosa Allí pondré mariposa y otras cosas muy cubanas Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Soy hijo del Simón, de la Indiana, óyeme cantar Gracias.